Lo que comentaban es realmente cierto, algunos productores que eran productores orgánicos desde el inicio, en estos momentos por temas económicos están dejando de serlo, por lo cual nosotros hablamos de la necesidad de tener una sustentabilidad en todas las líneas. Nosotros necesitamos sustentabilidad en nuestra tierra, en nuestra gente, pero también en quienes invierten y producen. Que esto que nosotros estamos queriendo lograr, que es el desarrollo de un espacio social que tiene multi-impacto a nivel de distintas dimensiones, no solo en lo productivo, sino en lo económico, en lo sociosanitario, en lo educativo y en lo social en general, es lo más importante. Entonces creemos que es importante este tipo de ley con estos tipos de beneficios impositivos, que lo que va a hacer es que por lo menos los productores no salgan de la producción orgánica. Ojalá sirva para que más productores se sumen a este tipo de producción.